Hay algunos ejes importantes de trabajo, entre los que están lo que denominamos nosotros la comunidad anfitriona. Es un programa bastante amplio, que tiene cuatro ejes a su vez ese programa. Uno que tiene que ver con las escuelas, o sea, empezar a trabajar el semillero escolar, la escuela y el turismo, empezar a concientizar a los niños desde muy pequeños, no solamente en la parte teórica, sino también hacerlos visitar la ciudad, llevarlos a los atractivos turísticos, es decir, que empiece a tener un contacto más directo con los atractivos y con todo lo que tiene la ciudad para mostrar al turista. El segundo, que es este, de vecinos anfitriones, que la intención es, primero, sensibilizar a los centros vecinales para que, bueno, tomen conciencia de la importancia del turismo como un eje de desarrollo económico. Uno de los aspectos interesantes es que ellos, a través de ellos, podamos identificar cuáles son los atractivos que hay en cada barrio. Uno a veces pasa por las ciudades, cuando vive en la rutina, y no se da cuenta de algunas cosas interesantes o aspectos o manifestaciones importantes que tiene su barrio para un turista, y uno lo ve como natural, digamos. Entonces, la idea es sentarse y pensar, a ver, ¿qué cosas pueden ser atractivos para un turista en mi barrio? Esos atractivos pueden ser tangibles, puede ser un edificio, puede ser un espacio histórico, un espacio verde, como también puede ser intangible, es decir, la cantidad de emprendedores que hay en cualquier barrio, que por ahí es una de las cosas que detectamos, hay muchos ganadores del locro, de la empanada, o sea, mucha gente que se dedica a cocinar, que tiene recetas de mucho tiempo atrás, de abuelos, bisabuelos, y que va pasando de generación en generación, y que queremos detectar, porque por ahí nacen las pequeñas experiencias, pequeñas que después se transforman en grandes, experiencias que son del conocimiento y de la sabiduría de ese lugar, y que se han ido transmitiendo en el tiempo. Así que, ese primer punto es identificar eso, que el mismo vecino pueda identificar qué tiene, y trabajar con nosotros en la puesta en valor de esos atractivos tangibles o intangibles. Por supuesto que va a haber una evaluación, son muchos barrios, pero bueno, también poner en valor los clubes, nosotros creemos que los clubes inicialmente eran espacios de congregación, no solamente para hacer deporte, sino también donde la comunidad se congregaba para conversar, para charlarse, para integrarse, para mostrar su cultura, para su gastronomía, o sea, centros más amplios, que es lo que queremos lograr con esto. Después hay otro programa dentro de la comunidad anfitriona, o proyecto, que se llama Brigada de Anfitriones, es decir, que ya empezó a salir, la idea es que esa brigada sea la que da una buena acogida al turista cuando viene, lo hace sentir bien, no es específicamente un informante turístico, es decir, no tiene información turística profunda, pero sí conoce toda la ciudad, sabe dónde hay un cajero, dónde hay una farmacia, cuál es el horario de los atractivos turísticos, de los museos, el horario de la comida, dónde puede ir a comer, o sea, orientar al turista que viene por primera vez a la ciudad y que no sabe cómo moverse.